Chiqui sigue creciendo no solo en el ámbito musical y como influencer sino también como empresaria, ya son varias las marcas que la hija de la diva de la banda ha sacado al mercado como productos naturistas, ropa deportiva, perfume, maquillaje, skin care y ahora en colaboración con Laura Mellado lanzó una faja de maternidad que promete dar apoyo y comodidad durante el embarazo. Precisamente este sábado la cantante celebró con un elegante brunch el lanzamiento de esta prenda y aquí te muestro un poco de lo que se vivió en este evento. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video, acompáñenme a verlo hasta el final y déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan. ¡Comenzamos! Good morning, good morning, buenos días a todos, feliz sábado, oh my god, ya ni sé en qué día vivo, feliz sabadito, les tengo una sorpresa, el ratito me voy a subir, este, on live creo, no sé, pero les tengo que contar algo, les tengo un anuncio, algo para el día de mañana, así que si no tienen planes para el día de mañana, pues espero en un lugar, en Los Ángeles, pero al rato les digo dónde, ¿ok? que tengan un bonito día, y pues nada, that's it. You guys, traigo mi invisible shape, les voy a enseñar el outfit. ¿Ando? Ando, ¿me, me, 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 me traigo la invisible shape, la tengo que esconder, pero me tiene bien protegida. Miren. Wow, wow. Te levanta la pompa, te agarra las boobies, andamos al cien y pasadito. Y ya saben, las que estén embarazadas, estamos aquí con la lara. Pero, además de sus ventas, Chiquis está sumamente enfocada en su carrera musical y sigue en promoción de su sencillo Diamantes, del cual está a punto de grabar el video musical e hizo una cordial invitación a todo su fandom para que se sumen al rodaje. Y aquí cuenta todos los detalles. ¿Qué tal? Mi gente, yo sé que andan ocupados, son casi las 6 de la tarde aquí en Los Ángeles. Y andan con la familia, andan fuera, pero les quería decir, ¿sí me escuchan todo bien? Period, period. El Tony. ¡Hola! ¡Hola! ¡Dale hola a la vida! ¡Esa es latina! ¡Esa es latina! Este, les quería decir que mañana, el día de mañana, mi gente, vamos a estar grabando el video musical de esta canción de Diamante. Y bueno, vamos a estar grabando el video oficial para esta canción Diamante en la ciudad de Los Ángeles. Este, los espero ahí. Todos están invitados. Si quieren ser parte de este momento, yo los invito con todo mi corazón. En Islos Tacos, en Los Ángeles, debajo de este video, porque voy a dejar este video en mi feed. Les voy a dejar la dirección a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde, lleguen ahí, vengan con buena energía, pónganse su atuendo, su outfit más brilloso, porque van a ser parte de este video para toda la vida. Vamos a hacer historia. Así que, con todo corazón y con mucha emoción, mañana, domingo, el día... ¿What's tomorrow? El 7 de abril. Los espero en Islos Tacos de Los Ángeles. Ahí vamos a grabar el video. Y va a ser, por supuesto, su servidora con mi banda, Abeja Reina, con una bandonuna, grabando el video oficial. Ok, así que vénganse, vénganse. O sea, en buena onda. No queremos problemas, no queremos dramas. Todo súper cool para divertirnos juntos para grabar este video. Ok, ahí los veo. Si se quieren poner algo de abeja, si se quieren poner algo con diamante, es un, no sé yo, una tejana, así con... No más que brillen, ok. Como este filter. Les quería decir eso desde hace rato, pero andaba en un brunch, celebrando también un lanzamiento de mi línea de shapewear, con Laura, y que la verdad nos fue muy bien tan linda esa muchacha. Y pues bueno, pues les quiero avisar. Mañana, domingo, 7 de abril, Diamante, video oficial, Islos Tacos, a partir de las 2 de la tarde, ok. Los quiero mucho, los quiero mucho y los espero ahí. ¡Oh! ¡Islos, los amo! Bueno, ya me deschongué. Me dolía un poquito la cabeza con la colita o colota que traía puesta. Así que ya, ya andamos al 100. Y vamos a poner un poquito de este Pain Gel. Es un roller que cuando duele la cabeza o me duele el cuello, me lo pongo, se me quita el dolor, me relajan los músculos. Yo me lo pongo en el cuello, en la espalda, acá abajito, en los pies, en las rodillas, donde sientan y huele muy rico. Donde sientan dolor muscular, les ayuda este Pain Gel Foaming Gel. Pain Gel Roller. Huele riquísimo. Y ahorita, este está a 20% de descuento en el sitio de la abanesita. Ah, y sí tiene CBD, ok. CBD es de la planta de la marihuana, pero no es marihuana, no es algo malo. Este, es la medicina que lleva la planta. Y es buenísima, 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 el CBD o buenísimo, para la inflamación en los músculos. Así que por eso, ayuda bastante. Es uno de mis favoritos. I love, I love this Pain Gel Roller. Es increíble. Es increíble. I'm telling you, my lower back, my feet. I'm about to take off these boots right now, put on my feet. And then she also has gummies. It comes in like a little set. I also have Yen and Chiqui's favorites, and she's doing 20% off right now. I always carry one in my purse, all the time. In my car. I travel with one, I love it. And then the gummies, I'm going to see if I can find them. Hold on. Thank you, baby. Here you go. You want some? Oh, yeah, from my neck. He loves it, too. Yes. He loves it. They also have like men packaging, so if guys are like, oh, this is too girly or this is too girly, they have like a men's one as well. But Emilio loves it when his back is hurting. Porque anda así haciendo ejercicio. Y lo de los músculos de tanto ejercicio. Oh, thank you. So nice, huh? Yeah, that was so good. He loves it. He's like, can you put some on me? Oh, so these gummies, you guys, comes in a bundle. These gummies are good if you have anxiety, if you have stress, if you just want to relax. It gives you like, you don't feel anything bad. You just feel relaxed. Like you feel like, you know what? If you're having stress and your head is hurting or you're nervous or something like that, anxiety, you can eat two of these and it will help you relax. It's a great combo. So I'll leave you guys the link so that you guys could shop it 20% off, okay? Go put these away. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. Hasta pronto.